qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del orense versus el barcelona en un partido de la liga de ecuador sabemos que el equipo del orense está en buen momento en la liga de ecuador teniendo dos partidos en esta liga de ecuador vamos a ver cómo le va al equipo del barcelona que viene de jugar su partido ante el independiente del valle donde ganaron tres goles por dos el equipo del barcelona de ecuador tiene que hacer muchos partidos en este gran partido que tendrá ante el orense vamos a ver quién gana este importante partido entre estos dos equipos el equipo de el barcelona está en un lugar muy importante de la tabla de posiciones vamos a ver qué pasa en este importante partido que tendrán estos dos equipos por parte del equipo de orense está haciendo las cosas muy bien en este gran torneo bueno ojalá que gane el mejor en este gran partido bueno a qué hora se juega este importante partido este partido se juega a las 6 de la tarde hora de sudamérica bueno donde ver el partido porque lo pueden ver por y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscribanse a la campanita de la y hasta un próximo vídeo